¿Cómo puedes sacarle el máximo provecho a las oportunidades que se presentan en tu vida? Bienvenido a este curso de Oratoria Moderna, donde aprenderás a sacarle el mejor provecho a esta herramienta esencial de comunicación. Para nosotros, la oratoria es una herramienta esencial de comunicación que tú debes dominar. Porque la oratoria te abrirá muchas puertas y estarás preparado para sacarle el máximo provecho a las oportunidades que se presenten en tu vida, tanto personal como profesional. Punto número uno, es fácil comunicarte si eres auténtico. Punto número dos, la vida te ofrece oportunidades diarias para conectar profundamente con los que te rodean. Y punto número tres, si crees en ti mismo y desarrollas las habilidades correctas, podrás trascender, guiar a otros y realizar tu propósito de vida.